...ciudadana. Proyecto de resolución, remodelación y puesta en valor el anfiteatro municipal. Pongo a consideración el tratamiento sobre tablas. Aprobado. Solicita la palabra el concejal Diocia. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, sabemos que desde hace dos años, Municipalidad hace un armado provisorio del escenario del predio del anfiteatro municipal para llevar a cabo la grilla de eventos que hay, ¿cierto? Lo que ocasiona un costo extra al municipio y, bueno, todos sabemos cuáles son las condiciones económicas por las cuales estamos pasando. Teniendo en cuenta la época del año que estamos y también teniendo en cuenta la grilla que va desde noviembre a diciembre de... perdón, a marzo del 2019, vemos que este año no va a ser la excepción. Según los datos del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, en el 3 de septiembre de este año se realizó la licitación de esta obra por un monto de... 29.629.893 pesos, con un plazo de obra de 360 días corrido. Cosa que nosotros no tenemos conocimiento de cómo fue esta licitación, cuál es la empresa que fue adjudicada. Por eso es que solicitamos el avance de la licitación pública que nos informe y el cronograma de ejecución de la obra para no tener que seguir utilizando los gastos de... perdón, el dinero del municipio en gastos extras. Y utilizarlo, sí, en otras cuestiones que son prioridad. Nada más, señor presidente. Gracias, consejal. Tratamiento sobre la tabla aprobado. ¿Aprobamos el proyecto? ¿Aprobado? 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 ¿Expediente?